Cobra gana, venga cubra, cubra ahí. Cobra, venga que está ahí, está ahí donde tú estabas tía, venga, venga búscalo, venga. Muy bien Daniki, cobra aquí mi niña, toma, toma, mira, dana, 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 aquí, aquí, mira, dana, muy bien, aquí, vente Daniki, tráelo, venga, trae el pájaro, venga, ey, ey, dana, dana, aquí, toma, venga, aquí, venga, eso, ya, ya, oye y el pájaro, y el pájaro, dónde está, muy bien, muy bien, venga, mía, 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 coño, que ha encontrado los dos, muy bien Daniki, muy bien, bueno, pues no me ha dado ni tiempo a encender la cámara cuando, mira ese, han pasado dos seguido y lo he matado y me lo he encontrado, yo creí que Dan la había soltado, pero claro, lo ha soltado porque ha cogido el otro, es una costumbre que habrá que pulir. Vamos a ver si da nada con este. Oh, Dios. muy bien muy bien mi niña venga al puesto vamos al puesto muy bien y el pájaro Dana muy bien cobra aquí pero que buena muy bien muy bien bueno bueno no sé por qué unas veces trae el puesto y otras no pero el caso es que lo encuentre ya le iremos puliendo venga aquí está aquí venga muy bien muy bien muy bien y 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 ¡Muy bien! Bueno, después de 15 minutos buscando un pájaro ahí. Y otro más para allá. A ver, ¿la perra me lo trae? No. Pues no hemos conseguido encontrarlo, ni Dana ni yo. Mira que ha hecho tres o cuatro cobros súper, súper complicados, pero no sé. Hay veces que se nos resiste. Pero bueno, así no empezamos a la mañana. Si es verdad que cuando despunta el sol suele pararse y mucho el asunto. Pero bueno, a ver si me da una sorpresa. Se da una vuelta por abajo y de repente aparece con el pájaro en la boca. ¡Muy bien! ¡Muy bien mi niña! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Toma, toma! ¡Dana! ¡Ey! ¡Toma! ¡Dana! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dana! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Mío! ¡Toma! ¡Vamos a quitarle! ¡Vamos a quitarle! ¡Vamos a quitarle todas las plumillas! ¡Toma, toma! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Pues lo hemos cobrado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! despacio venga, despacio a ver si lo paso a la tonta muy bien dana aquí 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 mi niña toma cobra bonita muy bien vamos 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 cobra dana vente dana muy bien aquí mi niña me cago en la puta ese se me ha ido me cago en la ma y no malo además bueno pues no ha estado del todo más para el raro año que llevamos muy raro un día viene y hay algunos otro día no hay ninguno literal no termina de hacer un paso gordo yo creo que sí que lo han hecho pero de noche porque este año había muchísimos anticiclones casi todos los días que hemos venido ha estado despejados como ya podréis ver en los vídeos el año pasado casi todos los días había nublos viento, aire y eso parece que no pero hace que el pájaro por la noche tenga aún más miedo a a la migración así que este año pues la verdad es que también estamos disfrutando pero claro no son esas perchas tan voluminosas que tampoco es que nos hagan falta con esto ya la verdad es que tenemos para disfrutar y nada despedimos aquí el vídeo y hasta la próxima